Le entra el mono y Razal, venía para Cajorda, la corría Vargas, la sacaba Montiel, que con la cara externa del pie derecho ubica a Salaberry. Este va jugando para el mono de River, Maximiliano Pereira, que toma la pelota y suelta el largo para López. A correr López, se bate entre la raya de Cal y el futurista Ibáñez, entregó el taco para Montiel, este colocó para López, López para Borbas, está hace un golazo, llegó, tiró, viene, viene, gol, 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 gol. ¡Y subió! Golazo de River, golazo de Borbas, en jugada por derecha, la armaron entre Montiel y un taco bárbaro, que metió López, volvió para Montiel, este la tiró para López, que levantó el centro y de primera y sin dejar la pical, le entró Borbas a esa pelota, el balón quedó entre la mano izquierda y Razava, el que intentaba sacarla y el parante y se termina introduciéndole el arco de Albion y festeja River, que llega a lo más alto del torneo, clausura, golazo de River, golazo del goleador, golazo de Borbas, entre derecha, entre Montiel y el futbolista López, la armaron, Borbas la manda a guardar, 5 del segundo tiempo, festeja River, que gana 1 a 0. Qué momento que está viviendo Tiago Borbas en el elenco de Arcenero, 15 goles en el campeonato para el goleador que tiene nuestro torneo, una jugada, como decía Andrés, por derecha, que gestaron con ese 1-2 entre Montiel y Pablo López, que después centra muy bien, es increíble cómo Tiago Borbas aparece tan solo entre los centrales del equipo de Albion, tuvo tiempo y espacio para poder sacar el remate de primera, ponerla abajo contra un palo y definir el 1 a 0. Había arrancado mejor el d'Arcenero y rápidamente Ló marca en el resultado, está ganando 1 a 0. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Con la gran virtud. Auto el que hace clar, la buscaba Borbas, la sacaba Platero, la recuperaba Montiel en la mitad de la cancha, va Montiel soltando el largo mal, una pelota que será de Razabal, igual, mirá, la corre y la va a ganar, gran velocidad de López para llevársela, la ganó López, la jugó más atrás, la tiró para Juan Cruz, la tiene de los Santos, de los Santos va largando para Cristóbal, este soltándose el medio para Montiel, lo tiene Montiel, llegó, tiró, golazo. ¡Gol! 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 ¡Aso de River! Montiel, Marcos Montiel, jugada exquisita por la zurda, parecía que se iba, López la corrió, la corrió, la corrió, la consiguió, la tiró para de los Santos, la trabajaron con Cristóbal, este la cambió para Montiel, y Montiel como venía con la cara externa, el pie derecho, la manda a guardar y anota el tanto, el que le permite a River sacar dos de diferencia, golazo de Marcos Montiel, tarde de golazos en jardines, lo hizo Montiel, festeja River, 20 del segundo tiempo, Montiel, River 2 al 1-0. El paso de River en el partido, y qué lindo gol que acaba de ser Marcos Montiel, en el partido, una jugada que termina teniendo el valor, de ir a buscar esa pelota por parte de Pablo López, hasta el final, circularla desde izquierda a la derecha, el pase tres dedos que termina metiendo Cristóbal, para cederle la pelota a Montiel, que no la para y le da de primera, para ponerla contra un palo, la calentura del mono y razaba con todos sus compañeros, que no bloquearon el tiro del mediocampista, de River Play, que acaba de convertir el segundo para su equipo, que puede ser partido, golazo de Cololó, Sport 8-90.